Hola a todos, soy Trax, y muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar el anuncio y, bueno, todo lo que se nos cuenta de momento del nuevo juego de Paradox. Yo entiendo que va a ser el siguiente gran estrategia, yo entiendo que este juego que tenemos delante va a ser el Europreneurs Allys 5, salvo que haya mucha sorpresa. Y es que Paradox o, bueno, Paradox Tinto o Johan Andersson, como queramos enfocarlo, han decidido empezarnos a hablar de su siguiente título pronto. De manera que puedan recibir feedback, de manera que cada semana nos van a ir hablando de un tema o de algo sobre el juego. De modo que los jugadores, los usuarios de la comunidad puedan opinar un poco, puedan dar, como digo, esa retroalimentación. Para que el título pueda salir bien de lanzamiento y no suceda lo mismo que con Imperator o con otros sistemas de algunos juegos de Paradox que se nos han mostrado. En mi opinión también se podría incluir Victoria 3, March of the Eagles, Sengoku... Hay como varios casos de títulos que quizá en su lanzamiento no estaban en su mejor momento, ¿no? Entonces, para si alguien quiere cerrarle el vídeo, lo entendería perfectamente, ¿vale? No nos revelan todavía el nuevo juego. Nos dicen eso, que sí, que están trabajando en el mismo. Y nos empiezan a dar detalles al respecto. Cada semana nos van a contar algo del juego hasta que finalmente lo revelen. No sé si habrá una Paradox con este año. No han dicho nada de momento y quizá o probablemente no la haya. Pero bueno, algo más de lo que estar pendientes y que sin duda, pues, ilusiona, ¿no? Bueno, nos hablan aquí de que fundaron Paradox Tinto. Por cierto, el estudio que va a desarrollar el juego es efectivamente Paradox Tinto, estudio español fundado por Johan Andersson en 2020. De hecho, aquí eso tenemos en el 2020. Y estudio que cuando se anunciaban a ser los custodios de la franquicia de Europa Universalis. Y como ya sabéis todos, han estado haciendo Europa Universalis desde prácticamente el lanzamiento de Leviathan. Luego estuvo el de Lions, Lions, perdón, Lions of the North, King of Kings, Domination y finalmente el nuevo DLC. Que todo apunta a que va a ser el último DLC del Europa Universalis 4. Y esto tiene sentido de modo... Tiene sentido que no se anuncie en este proceso de desarrollo del juego. En el sentido en el que, mira, no nos dicen que es Europa Universalis 5. Porque obviamente tiene que ser un DLC del Europa Universalis 4. No tendría sentido que saliese un DLC del Europa Universalis 4 cuando ya está confirmado que Europa Universalis 5 fuese a salir, por ejemplo, el año que viene. Entonces, bueno. Como digo, para mí tiene sentido que no se empiecen a hablar de esta manera del juego. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Nos hablan un poco del proceso de desarrollo de los juegos. Dicen que antes, en cuanto empezaron a desarrollar un juego, ya directamente nos hablaban de él. Que solían hacerse en 8 o 9 meses, por ejemplo, el Victoria 2. Y que con el paso de los tiempos, pues, el EU4 fueron unos 18 meses. Incluso recientemente, si no recuerdo mal, el Cruiser Kings 3 fueron 4 años de desarrollo, ¿vale? Victoria 3 creo que fue algo menos. Creo que fue 2 años y medio. Una cosa así ha ido variando según los juegos. Pero bueno, la idea es eso, que ahora los desarrollos son mucho más largos. Y que ha habido sucesos en la historia de los lanzamientos de Paradox con juegos como Rune Master, ¿no? Rune Master se anunció. Paradox, para los que no lo sepáis, Rune Master iba a ser como un RPG desarrollado por Paradox. Yo creo que iba a ser estilo... El Pillar of Eternity, estilo un poco Baldur's Gate. ¿Vale? Pero... Bueno, hay vídeos por internet y tal. Pero es un juego que no se llegó a lanzar nunca. Porque no pasó de la fase alfa. Dictaminaron que era un juego que no iba a funcionar bien. O que no tenía la suficiente calidad y lo cancelaron. Y bueno, ha pasado pues esos casos más recientes como el de Imperator. Que quizá de haber tenido un poquito más de feedback de la comunidad durante estos... Durante los meses previos al lanzamiento. Pues, como digo, hubiera salido mejor el juego. También hay que tener en cuenta elementos como que... Cuando se empiezan... Porque muchos diréis, tío, ¿y por qué no empiezan directamente a darnos diarios de desarrollo sobre el juego? Y ya opinamos al respecto. Porque tenéis que pensar que los diarios de desarrollo de Paradox es un elemento de marketing. ¿Vale? Puro y duro. Muchos podéis pensar que es un elemento de transparencia. Que da tiempo a que incorporen feedback. Y algunas cosillas sí que se pueden cambiar. Quizá algunos números, etc. Pero cuando, chicos, a día de hoy, cuando Paradox publica algo en un diario de desarrollo... Eso ya está básicamente fijado en piedra. ¿Vale? Eso es que lleva muchos, muchos meses, probablemente años en desarrollo. Incluso aunque sea características de un DLC. Y cuando nos lo revelan en diarios de desarrollo es porque va a salir en muy pocas semanas. Y eso ya no va a cambiar. Como digo, pueden hacer cambios de equilibrio, cambios de balance, pero no cambios a gran escala. Entonces, por esto, creo que es importante y está bien que nos empiecen a hablar del juego antes de que se revele como tal y empiecen ya con los diarios de desarrollo. Que, como digo, ya suelen ser cosas como mucho más fijadas y más un elemento de marketing. Nos hablan aquí, por ejemplo, también de cómo funcionaba el combate aéreo en Jerseferon 4 hace 10 años. Obviamente esto ha cambiado mucho con la versión que hubo en el lanzamiento, ¿no? Así que, bueno, el combate aéreo me acuerdo que dio mucho que hablar, ¿no? Porque obviamente había mucha menos interacción, ¿no? Hay bastante poca interacción. Pero, bueno, nos hablan también un poquito aquí de la historia, de los juegos de Paradox. Este juego nuevo, supuestamente EU5, se va a llamar Proyecto César. Proyecto Augusto fue Stellaris, Titus fue Crusher Kings 3, Sula Imperator, Nero fue Rune Master, Caligola fue Victoria 3, etc. Parece que llegan trabajando en este nuevo juego desde el segundo trimestre de 2020. O sea, va a hacer 4 años de desarrollo del juego. Por eso yo entiendo que llegará el año que viene, en 2025. O sea, lo habremos anunciado, yo diría, a mediados finales de este año. Y finalmente, pues, para lanzarse el año que viene. O sea, yo creo que de aquí a un año, pues, llegará el juego. Vale, o sea, que mucha paciencia, obviamente, ¿no? Vamos a leer mucho sobre el juego, vamos a ver diarios de desarrollo, vamos a ver gameplay. Falta mucho, ¿vale? Y nos van a hablar de varios pilares del juego, que son los que nos revelan esta semana, varios elementos que va a tener el juego. Y que, en el futuro, bueno, la semana que viene va a ser otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Bueno, vamos allá. Primera característica que nos revelan del nuevo juego de Paradox, un mundo creíble. Deberíais poder jugar al juego y sentirte como que estás en un mundo que tiene sentido, que se siente rico y realista. Mientras no se hace el juego menos accesible, las características deberían ser creíbles y pausibles y evitar la abstracción a no ser que sea necesario. Vale, aquí se dicen varios elementos bastante interesantes, chicos. En primer lugar, que sea un mundo que tiene sentido, que se sienta rico y realista. Esto muchos lo pueden interpretar como posible juego de fantasía de Paradox, ¿vale? Y no es una locura, en el sentido en el que un juego basado en la historia o en elementos históricos es más fácil que sea creíble. Porque tienes como jugador algo a lo que anclarte o tienes un conocimiento que enlazar con lo que estás viendo en la pantalla y hace que sea más creíble el juego, ¿no? Entonces, supongo que esto se puede decir por decir, pero alguien podría interpretar como que esto es una pista de un juego de fantasía. Ahora, pero bueno, y luego lo que está claro aquí es evitar la abstracción a no ser que sea necesario. Aquí lo que no está hablando pura y duramente es que no va a haber mana en el juego, ¿vale? O sea, yo, vamos, apostaría un brazo por ello, vamos. O sea, porque el gran drama del Imperator o uno de los grandes dramas del Imperator en el principio fue que había mana, que el mana es una abstracción de elementos, ¿no? Como el desarrollo, como las habilidades de los monarcas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí claramente no está diciendo esto. Así que sin decir mucho, yo creo que hay varios elementos aquí que se están poniendo sobre la mesa, ¿no? Luego, inmersión. Está mega fuerte la música, tío. Es que luego, yo ahora en el vídeo no soy tan fuerte, tío, pero yo lo digo mega fuerte, perdón. Bueno, inmersión, ¿no? Configuración de la inmersión. Dicen, nuestros juegos se basan en la imaginación del jugador y en escenarios de qué habría pasado si. Tenemos que asegurarnos de un alto grado de fidelidad a, bueno, la situación inicial, que le dé un sentido especial al juego. Mientras intentamos darle a este juego la mayor profundidad y contenido posible, ¿no? Es un poco lo que nos dicen. Bueno, aquí sin más, asegurarse de que todo esté conectado. Supongo que tenga sentido que no haya nada que nos saque mucho del juego. Nuevamente, aquí podríamos apuntar un poco a ese camino de juego de fantasía. Pero bueno, como digo, en ningún momento está confirmado que esto vaya a ser el Europa Universalist V, ¿no? Así que, bueno. Y aquí algo que yo creo que es básico en los juegos de Paradox, que, bueno, nos hablan de la rejugabilidad, ¿no? Que puedas empezar desde distintos puntos y que tengas razones para rejugar con cada uno de estos puntos, ¿no? No quieren decir naciones de momento, no nos quieren decir dinastías, no nos quieren mencionar nada más allá de esto, ¿no? Pero, bueno, tener distintos inicios, aquí yo creo que 100% no se está refiriendo a distintas fechas de inicio, ¿vale? O sea, esto ya lo hemos hablado mucho, Paradox no quiere hacer muchas fechas de inicio porque es algo que requiere mucho mantenimiento y que los jugadores no aprovechan tanto. Luego tiene que haber diferentes mecánicas en diferentes partes del mundo para crear una experiencia única dependiendo de con quién elijas jugar. Aquí yo creo que hay mucho grano que cortar con esta frase, ¿por qué? Porque esto es algo que, sin duda, está presente en varios juegos de Paradox, o en muchos al menos, pero la realidad es que los juegos de Paradox este lanzamiento no lo consiguen nunca, ¿vale? A día de hoy, en Victoria 3, por ejemplo, juegues donde juegues, la partida va a ser la misma. En Crusader Kings 3, hasta hace escasos meses con el lanzamiento de Legacy of Persia, jugases donde jugases, la experiencia es la misma. Y alguno podría argumentar que aún con el lanzamiento de Legacy of Persia es muy parecido jugar con un clan que con un gobierno feudal, ¿no? Aunque, bueno, luego estaría el punto también de los contenidos regionales, ¿no? Que, por ejemplo, no es lo mismo jugar en Sudamérica en Victoria 3 que tiene alguna cosilla, que jugar en España que no tiene nada. Que no es lo mismo jugar en la península ibérica en el CK3 que tiene contenido que jugar en Francia que no tiene nada. Etcétera, 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 ¿no? Y luego la realidad es que Europa Universalis 4, con no sé cuántos DLCs lleva, 15 DLCs, la cantidad de contenido que tiene es una absoluta barbaridad y a día de hoy es una obra maestra. Y que juegues donde juegues, o sea, tú abres ahora mismo el EU4 y elijas jugar donde elijas jugar, se va a jugar distinto, vas a tener contenido exclusivo de las regiones, exclusivo en muchos casos de los países. Que mola mucho, pero claro, esto se ha conseguido con 11 años de desarrollo a posteriori, ¿no? Entonces, esto suena muy bien sobre el papel, dudo mucho que este juego de lanzamiento vaya a cumplir con esta premisa. Ojalá, ¿eh? Y de hecho, algo que estaba argumentando mucho la gente recientemente es que con el Imperator se calentaron mucho, tío. En el sentido de que Imperator tiene distintos tipos de gobierno también, tienes las tribus, tienes las repúblicas y tienes las monarquías. Entonces, si hubieran sacado el juego con solo monarquías jugables y hubieran dedicado mucho contenido a hacer interesantes las monarquías, un poco como pasaba con Crusader Kings 2 de lanzamiento, que en Crusader Kings 2 de lanzamiento eras un monarca cristiano católico o ortodoxo y todos los eventos, todo el contenido reforzaba esa experiencia y esa fantasía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se lanzó Imperator Rome, Johan decía, pero si hay más eventos que en Crusader Kings 2 de lanzamiento. Pero si hay más países jugables que en Crusader Kings 2 de lanzamiento. Que era una realidad. El problema es que estuvieses jugando con una tribu en la Galia o estuvieses jugando con Seleuco o estuvieses jugando en la India, te salen los mismos eventos. Cuando no tiene nada que ver. En cambio, en Crusader Kings 2 de lanzamiento, todo el contenido estaba orientado a que eras un monarca católico o un monarca cristiano, ¿no? Entonces, todo el contenido que existía en Crusader Kings 2 respaldaba e impulsaba un poco esa fantasía, ¿no? Así que, bueno, ojalá cumplan con esto, ojalá cumplan con diferentes mecánicas en distintas partes del mundo que creen una experiencia única según con quien juegues. Ojalá sea real, lo dudo mucho, ¿vale? Ojalá nos cayera aquí la boca, pero esto yo creo que es algo que se consigue con el paso de los años. Y así se ha demostrado con todos y cada uno de los juegos de Paradox, sin ningún tipo de duda, ¿vale? Sin ningún tipo de duda. O sea, ahora es cuando Victoria 3 está poco a poco empezando a diferenciarse por regiones. Ahora es cuando Crusader Kings 3 poco a poco se está empezando a diferenciar por regiones. Como digo, en EU4 han tardado 11 años. Bueno, a ver, menos realmente, pero me explico, ¿no? Bueno, con un juego profundo y complejo, debería haber muchas elecciones y caminos para el jugador para que siempre vuelva para conseguir una nueva historia con el mismo inicio, ¿no? Bueno, pues aquí nos hablan, pues, yo creo que se puede interpretar esto de muchas maneras. Por ejemplo, la posibilidad de hacer partidas que no sean históricas. Obviamente, pues, conseguir coger Bizáncio y restaurar el Imperio Romano. Empezar con Venecia y colonizar América. Empezar con Japón y conquistar Europa. Se te ocurren mil cosas, ¿no? Entonces hace un poco de referencia a esto. Y también la idea de que puedas jugar varias veces con el mismo país y que sean partidas distintas, ¿no? Pues un poco como yo creo que se ha conseguido con algunos árboles de misiones recientemente. El de Bizancio tienes varios caminos. El de Inglaterra tienes varios caminos en el EU4. La duda aquí es cómo vas a hacer eso, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Que vas a hacer misiones para cada uno de los países? ¿Que se ramifiquen? ¿Vas a hacerlo de forma natural? De modo que el juego no te lleve de la mano. Yo con el paso de los años, cuando se anunció Victoria 3, todos celebrábamos que el juego no te llevase de la mano, ¿no? Que no te llevase por raíles como pasa con el EU4, ¿no? Que el EU4 al final parece que estás haciendo continuamente una lista de la compra. Pero mi conclusión con el paso de los años es que juegas con países en el Victoria 3 que tienen contenido como Brasil o Francia. Y tío, no me parece, no me da la sensación de que tengan contenido. No sé si me explico. En el sentido de que en el EU4 sí que siento que estoy jugando con distintos países y estoy jugando partidas distintas. En el Victoria 3 eso no me pasa. Entonces, casi que a día de hoy yo me orientaría más por ver un sistema quizá de misiones más similar a lo que hay en EU4. A lo que tenemos en el Victoria 3, ¿no? No creo que vuelva a los bloques de misiones del Imperator. Porque yo creo que eso lo malo es que te limitabas, ¿no? O sea, era como más dinámico y no es tan mal del todo, pero era como que te limitabas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, estás jugando con Roma y pillas la misión de invadir Cartago. Pues solo te podrías dedicar a invadir Cartago. Entonces, si de repente tenías una oportunidad para invadir Grecia porque la situación política allí era muy favorable, tenías que cancelarlo, perder estabilidad, elegir la misión de Grecia, perdías el progreso en la anterior, etcétera, 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 ¿no? Entonces, me molaría ver quizá algo más estilo EU4. No creo que veamos las misiones del EU4, pero bueno. En fin. Terminar el diario de desarrollo con esta imagen, que es la primera imagen, yo creo que tenemos de... Bueno, sin duda alguna, es la primera imagen que tenemos del nuevo título. En el cual vemos unas olivas, verdes y negras. Yo soy de decir oliva, chicos, no decir aceituna, lo siento mucho. Un pancito, aceite. Esto claramente es una referencia por parte de Paradoxa al día de Andalucía. Y bueno, no sé, unos campos por ahí, unos cultivos, una especie de masía ahí al fondo. Sinceramente, no sé qué interpretar de aquí. Puede ser cualquier cosa, puede ser la típica imagen de una provincia o de un recurso económico. Y no hay mucho más que decir, chicos. O sea, veremos la semana que viene, nos van a hablar de mapas. Entonces, entiendo que no nos hablen de mapas, confirmará que esto es un juego de gran estrategia. Porque en ningún momento, si os fijáis, nos han dicho ni que vaya a ser un juego de gran estrategia, ni que lo esté dirigiendo Johan. No nos han dado casi información. Asumimos que va a ser un juego de gran estrategia, que va a ser el EU5. Pero como digo, de momento, vamos a no calentarnos mucho. Porque, como digo, han querido revelar lo justo, que me parece bien. Y vamos a estar hablando de esto a lo largo de muchas semanas. ¿Vale? O sea, mucha paciencia. Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.